¿Qué onda amigos de YouTube? Hoy hay un nuevo video Y bueno amigos, ya nos vamos del hotel Ya ahorita vamos a encaminar al aeropuerto Y esta es la última vez Que voy a estar en el... bueno, no la última Pero ya una de las últimas veces La última vez por hoy en el hotel Y bueno amigos, les quiero presentar Unas de las figuras De aquí del hotel Esta es la primera La segunda La tercera Y la cuarta Y amigos, y aquí está Un alebrije hecho de Acerrín Acá estamos, otra figura Y bueno amigos Ahorita nos vemos en el aeropuerto Las planetas Muy bien Sí, está bien Y bueno amigos, ya llegamos al aeropuerto de Guadalajara Ahorita voy a mi A mi sala 23 Ahora desde Ciudad de México A Guadalajara Y pues sí, estoy muy cansado Porque no he dormido Y pues amigos Síganme Y Guadalajara Vamos a ver Y bueno amigos, ya voy llegando a mi sala Y mi sala está muy llena Está muy llena Entonces aquí le estoy diciendo Entonces aquí le estoy diciendo Porque tú le estoy diciendo Yo le estoy diciendo a él Por eso Y nada después también es el problema Ya estamos todos Y por eso Porque no me soy un bien Y te lo pedimos bien 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 No te estoy diciendo nada Te estoy diciendo que era tu trabajo Bueno amigos pues básicamente El vuelo de ellos Es tener que salir a las 10 Y se retrasó hasta las 6 de la mañana Y hay personas que tienen Cosas que hacer, negocios O otras cosas y ahorita están muy molestos Porque quieren el reembolso Y la aerolínea No voy a decir nombres No quiere regresar el dinero O el reembolso Y bueno amigos Nos cancelaron el vuelo Lo teníamos a las 11 Y no lo cancelaron hasta las 3 de la mañana Así que vamos a llegar Como a las 5 de la mañana amigos Y bueno amigos ya llegamos De Ciudad de México No les pude grabar tanto Porque perdimos el vuelo dos veces Y llegamos a Club Guadalajara Entre 3 de la mañana Y pues andábamos desvelados No habíamos cenado Y pues Era un estrés tan fuerte Que no pude grabar Y bueno amigos Hasta aquí he llegado el video de hoy Espero les haya gustado Déjenmelo saber en los comentarios Y bueno amigos Aquí va a estar apareciendo mi Instagram Mi Facebook aquí Y amigos Ya estoy empezando en Twitch Aquí va a estar apareciendo mi Twitch Y bueno amigos Hasta la próxima Y bueno amigos Y bueno amigos Y bueno amigos